Música Hoy vamos a hacer una hamburguesa con salsa de queso azul y cebolla con legendario Los ingredientes que vamos a necesitar son bacon, queso azul, cebolla, ajo, pepinillo, mostaza de guillón, sal, pimienta negra, ron legendario, lechuga y carne picada de ternera Música Lo primero que hemos hecho ha sido echar nuestra carne en un bol Ahora vamos a echar un poco de sal y vamos a coger un machacador de ajo y vamos a partir los dientes de ajo y se los vamos a incorporar bien Ahí Todo el ajito Vamos a coger una cucharada de mostaza y se la vamos a incorporar Y un poquito de pimienta negra Ahora lo vamos a mover todo y lo vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar unos 15 minutos que coja todo el sabor En una sartén hemos echado aceite y hemos cortado en rodajas la cebolla como veis muy finita Ahora se la vamos a incorporar Ahora se la vamos a incorporar a la sartén con el aceite Le vamos a echar un poquito de sal Vamos a moverlo bien y lo vamos a tapar a fuego medio bajo hasta que la cebolla esté muy tierna Han pasado unos 5 minutos y como veis la cebolla ha empezado a deshacerse de los círculos que había y ya cada una pues tiene su círculo Veis que está blandita y que está casi transparente pero aún tenemos que esperar un poquito más Así que la vamos a dejar a fuego lento, yo en este caso la tengo en el 3 en la vitrocerámica que todavía esté más blanda Ha pasado como una media hora y hemos sacado la carne del frigorífico para que cogiera bien el sabor Ahora vamos a coger una porción de carne y vamos a hacer como especie de una albóndiga pero aplastando siempre para que la carne se vaya uniendo Comprimiendo Para que la carne se vaya uniendo y luego no se nos quede Una vez que ya se han unido todos los filamentos de la carne y está bien compacta Achatamos un poquillo Y como veis sale la forma redondita perfectamente Y ahora ya es simplemente hacer el grosor que queráis Nosotros en este caso nuestro pan no es muy grande por lo que esta altura viene bien y el grosor también Hemos puesto una sartén a calentar con un poquito de aceite y vamos a poner nuestra hamburguesa Una vez que la cebolla ya está completamente tierna, tierna, tierna hemos puesto el fuego a lo máximo, nosotros al 9 Y ahora vamos a echar el chupito de ron, nosotros en este caso estamos usando ron legendario Y vamos a esperar a que evapore Una vez que ya tenemos lista la parte de la hamburguesa le damos la vuelta Y la vamos a tener otros 2-3 minutos por esta cara Una vez que hemos sacado la hamburguesa con la sartén ya apagada Vamos a echar las rodajas de bacon Y le vamos a dar una vueltecita que no se haga mucho Una vez que tenemos ya la hamburguesa hecha Le vamos a coger y le vamos a echar el queso azul Dependiendo de como os guste el queso sucio Si os guste más pues le echáis más Y lo vamos a llevar 30 segundos al microondas para que este queso se funda Ahora vamos a coger y vamos a montar nuestra hamburguesa Vamos a echar primero las rodajas de bacon Loncha Loncha, por favor Para el resto de los humanos Ahora vamos a echar el pepinillo Vamos a echar también la lechuga Ahí sin que se nos caiga Y por último vamos a echar Por penúltimo Por penúltimo vamos a echar la hamburguesa Con el queso Que se ha fundido completamente Y por arriba Nuestra cebollita Y ya tenemos lista nuestra hamburguesa Espero que os guste No olvidéis comentar esta receta Darle dedito arriba Y por supuesto suscribirse Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!